Buenas noches jóvenes, bienvenidos a la clase número 5 del día 6 de octubre de 2021. El día de hoy vamos a darle continuidad a los ejercicios que se encargaron de esta semana. La clase anterior, la clase número 6, empezamos a ver los números negativos y positivos y nos quedamos en el ejercicio del saldo de la caja. Así que es importante que recuerden la lección anterior para poder ver esta lección. Les recuerdo que están grabadas estas clases en línea y antes de verificar alguna circunstancia, alguna cuestión de las clases subsecuentes, deben de ver la anterior para que no pierdan el hilo del tema que se está tratando. Todavía estamos en el mismo eje numérico, el mismo tema, mismo aprendizaje esperado. Ahora vamos a darle continuidad con la lección número 5 de su libro de texto. Les pido que tengan material a la mano, su libro de texto, su cuaderno de apuntes, lo que ya les he comentado en muchas ocasiones. Vamos directamente al Jamboard que les tengo preparados para esta lección. El Jamboard son los apuntes de clase del 6 de octubre de 2021. Lo van a poder encontrar publicado en Classroom para su mayor comodidad y puedan ustedes tomar nota a partir de estos apuntes de clase. Bueno, ya entrados en materia, vamos a ver directamente la clase. Y la lección 5 dice números opuestos y valor absoluto. Esta es una lección corta, no nos vamos a tardar mucho como en otras ocasiones, pero es un tema importante el que vamos a ver. Vamos a ver el punto número 1. El punto número 1 dice así. Analiza el procedimiento que pensaron en el grupo D para calcular el saldo de la caja. Les comentaba hace poquito que en la lección anterior estábamos involucrándonos con un juego que se llama el saldo de la caja y en esa lección resolvimos el juego para tres grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Ahorita le estamos dando continuidad a este juego o a esta secuencia y vamos a analizar ahora la caja D. Es decir, ayer vimos la A, B y C, ahora vamos a ver la caja D. En las cajas A, B y C, yo les resolví el primer ejemplo, que era el de la caja A, diciéndoles cuál era la manera en la que podían ustedes calcular el saldo de la caja A y dije que ustedes calcularan el saldo de la caja B y la caja C. Aquí nos van a introducir a una nueva forma de hacer este mismo cálculo. Bueno, este procedimiento que viene aquí explicitado no necesariamente es aplicable para cualquier circunstancia, sino básicamente para que puedan ustedes entender los conceptos de los números opuestos o también llamados simétricos y el concepto de valor absoluto, que es lo que se va a ver aquí. Bueno, el procedimiento dice así, esto vamos a checarlo, tachar todos los ceros. Bueno, está haciendo referencia a estas instrucciones al saldo de la caja D y esta es la caja D. Fíjense bien, tachar todos los ceros. Como siguiente paso, siguiente punto, tachar todas las parejas de números opuestos o simétricos. Por ejemplo, menos 3 y más 3, o más 9 y menos 9. Esto se debe de entender de una buena vez, muy sencillo. Aquí ya nos ponen los ejemplos. Menos 3, si se fijan está tachado, con 3 positivo que está aquí también. Menos 9, está tachado con 9. Ya se dieron cuenta cuál es la particularidad de los números opuestos. Los números opuestos o también llamados simétricos son aquellos números cuyo valor absoluto es el mismo, pero solamente cambian su signo. Como lo pueden ver, el menos 3 tiene su simétrico o su opuesto en el 3 pero positivo. Es decir, es el mismo número, pero con diferente signo. Así de sencillo. Esto que le están describiendo aquí al final es lo más importante de esta lección. Independientemente de que sepan el concepto de los números simétricos u opuestos y el concepto de valor absoluto, este último punto es el que les está indicando a ustedes cómo hacer una suma de números negativos y positivos. Esta es la clave de todo. De manera analítica. Porque lo vimos utilizando la recta numérica. Pero aquí lo importante es que lo podamos hacer de una manera más práctica y no que tengamos que estar dibujando una recta numérica cada vez que tengamos que hacer una suma de números positivos y negativos. Vamos a utilizar el procedimiento que aquí nos indica. Primero dice tachar todos los ceros. Aquí en esta imagen podemos ver que ya está tachado este 0, este 0, ya no hay más que tachar. Luego dice tachar todas las parejas de números opuestos. Ya vienen aquí unos ejemplos. Pero nada más vamos a verificar a ver si hay más números que tachar. Por ejemplo, un 2 positivo, el opuesto sería 2 negativo. Aquí lo tenemos. Entonces tachamos de una vez estos dos números. Es más, voy a tacharlos bien estos. Porque aquí como que no nos deja ver bien. Nos puede hacer coloquialmente mosca. Entonces para ya de una vez eliminarlos. ¿Sí? Y ahorita vamos a responder las preguntas que tienen que ver con lo que estamos haciendo. Creo que ya son todos, ¿no? Bueno. Luego 5. Aquí tenemos otro 5, pero es positivo. 5 positivo y 5 positivo no son simétricos. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo signo. A pesar de que los dos son 5, en valor absoluto, el signo en los dos números es positivo. Pero aquí tenemos un menos 5 y acá tenemos el otro menos 5. Entonces podemos tachar este con este y este con este. Creo que ya se entendió. No veo que se pueda batallar mucho con esto. Vamos a seguir nada más tachando todos los números. Para que quede lo más claro posible. Que es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos también un 10, pero no tenemos ningún menos 10. Tenemos un menos 7, pero no tenemos un más 7. Tenemos un más 1, pero no tenemos ya... Bueno, aquí está otro menos 1. Aquí está. Tenemos un más 6, pero ya no tenemos un menos 6. Y bueno, creo que son todos, ¿no? Entonces aquí nada más para recapitular. Positivos. Y aquí van a ir negativos. Para los números positivos, me doy cuenta que tengo aquí el 10. A ver, lo voy a poner con otro color para que se distinga. El 10. De hecho voy a replicar el mismo color que está manejando ahí, porque los tengo. Tienen color verde, el 10. Luego otro positivo, pues nada más haría aquí el 6. Y listo, nada más tengo estos dos. Y ahora, los números negativos, tengo el menos 8. Que ya el hecho de poner aquí que es negativo, ya por eso no le estoy poniendo aquí el signo. Por esta ocasión se lo voy a poner nada más para que ustedes se den cuenta que son negativos. Pero ya si en la columna estamos implicando que son números negativos, pues no es necesario estarle poniendo el número acá. Pero bueno, más vale que se acostumbren a que el número negativo se le tiene que poner el signo menos antes del número. Para poder señalar que es un número negativo. Sería una buena costumbre. Menos 7. Y menos 8. Perdón, me parece que me faltó otro. Aquí también está otro menos 7. Muy bien. Si sumamos 8 más 7, serían 15. Y 8 más 7 también son 15. Es decir que van a ser menos 30. ¿Sí? Ojo. Lo que estoy sumando, porque todos son negativos. Entonces, si tengo puros números negativos, pues es lógico que el resultado me dé otro número negativo. ¿Verdad? Ahora vamos con los positivos. 10 más 6, 16. Si se dan cuenta, yo normalmente el número positivo no le pongo aquí el signo de más. Si se lo podría poner, pero ya quisiera que ustedes entendieran que cuando un número no tiene un signo, significa que ese signo es positivo. Cuando tenga el negativo, pues evidentemente sabemos que es negativo, pero el número positivo no es necesario ponerle un más 16. El hecho de que no tenga el signo, ya tenemos que dar por hecho que es un signo positivo. Por eso les comentaba que en la primaria, ustedes en la materia de matemáticas, vieron únicamente números positivos. Y ya en el último año, en sexto, no sé si en quinto todavía, pero sí en sexto estoy seguro que por lo menos algunos vieron números negativos. Bueno, ahora vamos con las preguntas. Número 2, haz lo que se te pide y responde. ¿Por qué el saldo de la caja no se altera al tachar ceros? Creo que es una pregunta muy simple de contestar. Sabemos que el cero es un número neutro y no afecta por ser neutro, es neutral, digámoslo así. Entonces, pues no altera la caja porque ni se le está sumando ni se le está restando. ¿Sí? Entonces el cero no está ni a favor ni en contra del saldo de la caja. Yo les doy la idea, ustedes formulen la respuesta. Inciso B, ¿por qué el saldo de la caja no se altera al tachar parejas de números opuestos? Como lo hicimos aquí, que tachamos el 2 con el menos 2. ¿Por qué no se altera? Pues porque el 2 significa que me están dando 2 unidades y el menos 2 me indica que me están quitando 2 unidades. Entonces, si a la misma caja le quito lo mismo que le voy a poner, pues no se altera. Entonces, lo mismo que pongo se lo voy a quitar o lo mismo que quito se lo voy a poner, pues se cancelan entre ellos. Entonces, podríamos decir también que los números opuestos siempre van a dar 0. 2 menos 2 es 0, 3 menos 3 es 0, 10 menos 10 es 0. Y si lo ven al revés, también debería aplicar. Menos 10 más 10 es 0, menos 7 más 7 es 0, menos 6 más 6 es 0. ¿Por qué? Porque son números opuestos. Inciso C. Termina de tachar las parejas de números opuestos en la actividad anterior. Ya lo hicimos. Inciso D. Suma los números positivos que no están tachados y anota el resultado. No te olvides del signo. Bueno, aquí en los números positivos nos dio 16 y en los números negativos nos dio menos 30. Entonces, en los números positivos ya lo voy a anotar todo con negro. Bueno, estas dos preguntas ustedes las van a refinar. Yo ya les di la idea sobre cómo tienen que redactarla. porque es una pregunta abierta, no tiene una respuesta única. Aquí me interesa saber cómo ustedes van a expresar la idea que yo acabo de plasmarles. No deben de pasar por alto que si tienen alguna duda, de todos modos, me pueden preguntar al final de la clase. Entonces aquí nos está pidiendo que le pongamos el signo, entonces le pongo más 16. Y lo mismo para los negativos, pues sería menos 30. ¿Cuál de los dos resultados tiene mayor valor absoluto? Ojo con el valor absoluto. El valor absoluto es el valor del número sin tomar en cuenta el signo. ¿Sí? Sin tomar en cuenta el signo. No importa que sea positivo o que sea negativo. Yo ya les había comentado, cualquier número positivo, por muy pequeño que sea, siempre va a ser mayor que un número negativo. Aquí tenemos una recta numérica. Si se fijan, del 0 a la derecha va creciendo los números. Y hacia la izquierda van decreciendo. ¿Qué significa? Pues que el 3 es más grande que el 2. El 2 es más grande que el 1. El 1 es más grande que el 0. El 0 es más grande que el menos 1. El menos 1, ojo con esto, es más grande que el menos 2. O sea, aquí pasa lo contrario de lo que pasa hacia la derecha con los positivos. En los positivos no hay pierde. Uno sabe contar. 1, 2, 3, 4, 5, sabe que vamos aumentando. Pero los números negativos vamos a contar al revés. Es menos 1, menos 2, menos 3. Pero cada vez que yo voy avanzando en números, en realidad voy haciendo el número más pequeño. Porque al tener el signo negativo, significa que estoy restando más unidades. Entonces estoy perdiendo más. Entonces, ¿cuál de los dos resultados tiene mayor valor absoluto? Pues nada más falta poner, si ustedes lo quieren ver así, más 16. ¿Cuál será mayor? En valor absoluto, esto lo vamos a poner en, a ver, me equivoqué. Lo vamos a poner con unas barras, que significa precisamente eso. Valor absoluto, valor absoluto, más 16, es 16. Y el valor absoluto de menos 30, es 30. Por lo tanto, en valor absoluto, el más grande sería el 30. Pero, con signo, más 16 y menos 30, el más grande sería el más 16. Ojo con esto, son dos situaciones distintas. Entonces, en este caso, el mayor en valor absoluto sería el menos 30. Aquí, al decir menos 30, me estoy refiriendo a este número, ¿sí? No estoy anotando el valor absoluto de menos 30. Estoy implicando nada más cuál es el más grande de los dos. En la siguiente página, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál de los dos resultados es mayor? Lo que yo les acababa de decir. De los dos, el resultado más grande, pues sería el más 16. ¿Por qué? Porque en la pregunta anterior me están preguntando, en valor absoluto, pues el más grande es el menos 30. Pero el mayor, sin tomar en cuenta el valor absoluto, sería el más 16. Esto tiene que quedar muy claro, jóvenes. Después, la pregunta H dice, revisa los valores absolutos que obtuviste y verifica que el valor de la caja es menos 14. Aquí les va la regla. Si yo tengo más 16 y le voy a sumar un menos 30, fíjense cómo estoy poniendo entre paréntesis el menos 30, para que no se confunda el signo del 30 con el signo de la operación. Como ya les había comentado, el más 16 no es necesario ponerle el signo de más. Así que lo voy a borrar. Porque el hecho de que no tenga signo, significa que es positivo. Ahí está. Entonces, al hacer esta suma, automáticamente lo que yo tendría que hacer, sería analizar cuál de los dos es mayor en valor absoluto. ¿Cuál es el mayor? Bueno, primero que nada, revisar que son opuestos. Es decir, uno es positivo y otro es negativo. Si son de diferente signo, se tienen que restar. ¿Cuál es la diferencia de 16 y 30? Todo esto lo dice aquí. Se suma a la suma del mayor en valor absoluto, restar la del menor valor. O sea, el mayor en valor absoluto fue este. Y le voy a restar el del menor valor, que es 16. 30 menos 16, me van a dar 14. Ya hice esta parte que dice aquí. A la suma del mayor en valor absoluto, se le resta la del menor valor absoluto. Para obtener el saldo de la caja. Teniendo cuidado de anteponer al resultado el signo correcto. ¿Esto qué significa? Ese es el saldo de la caja, pero me falta poner el signo. ¿Cuál fue el número mayor en valor absoluto? 30. Por eso el resultado fue 30 menos 16. Voy a ordenarlo. 30 menos 16. Esto es lo mismo que esto. Nada más que aquí está en un orden y acá está en otro. Y estoy respetando sus signos. ¿Sí? Y aquí el 14 va a obtener el signo negativo porque el mayor fue el menos 30. Dicho en otras palabras, si tengo 16, pero debo 30, pues todavía debo 14. Entonces, ojo con la frase, si tengo 16, pero le debo a alguien 30, cuando yo le pague estos 30 de mis 16, no me va a alcanzar. Le voy a pagar los 16 y todavía le voy a quedar debiendo 14. Por eso está el signo negativo. Ahora vamos con las rectas numéricas. Ubica los números que faltan para que en cada recta haya una pareja de números opuestos o simétricos. Es decir, a la misma distancia del 0. Aquí tenemos el 0 y tenemos el menos 1. ¿Dónde estará ubicado el opuesto? Primero que nada, ¿cuál es el opuesto de menos 1? Pues 1. Y a la misma distancia del 0, pero hacia el otro lado, debe de estar ubicado el 1. ¿Sí? Yo lo hice al tanteo porque no tengo regla. Pero ustedes pueden medir con su regla la distancia de menos 1 a 0. Y la misma distancia la van a aplicar de 0 a 1. Para que marquen dónde estará la posición. Acá pasa lo mismo. ¿Cuál es el opuesto de 35 positivo? Pues el 35 negativo. ¿Dónde estaría? Pues exactamente la misma distancia, pero en el otro sentido. ¿Y dónde va a estar este número? Sería menos 35. Establecer y ubicar un número opuesto o simétrico es muy fácil. Simplemente hay que poner el mismo número y ponerle el signo contrario. Aquí pasa lo mismo. 1.300. Pues el opuesto de menos 1.300 es 1.300 pero positivo. ¿En dónde? A la misma distancia, pero en el sentido contrario. ¿Sí se entiende? Parece que está muy fácil de entender. Pero normalmente a veces las cosas muy sencillas las obviamos y luego ya no las estudiamos. Pero cuando yo les pregunte en un examen cuáles son los números opuestos o cuáles son los números simétricos, ustedes me tendrían que decir, son los números que tienen el mismo valor absoluto pero signo contrario. ¿Sí? Abusados con eso. En el inciso A dice, explica por qué dos números opuestos no son dos números iguales. Dos números opuestos no son dos números iguales. Ojo, aquí en estos casos el 1 y el menos 1 son opuestos pero no son iguales. Ya les había comentado, porque el 1 quiere decir que le estoy sumando 1 y el menos 1 indica que le estoy restando 1. A pesar de tener el mismo valor absoluto, los dos tienen signos negativos y no es lo mismo más 1 que menos 1. Son dos números diferentes, son opuestos pero no son iguales. Les dejo abierta la pregunta para que ustedes redacten su respuesta. Inciso B, si M y N, o sea dos números cualquiera, representan cualquier par de números positivos o negativos, ¿qué se puede decir de estos números si sabemos que su suma es 0? Está bien fácil. M y N, esto ya está aventando un poquito el pensamiento algebraico. Pero le estamos asignando letras a los números nada más. O sea, un número M quiere decir que es un número cualquiera. Puede ser 1, 2, 3, 5, fracción, decimal, lo que sea. Y otro número también pero diferente de este. Por eso le ponen dos letras distintas. Si yo le pongo un valor, por ejemplo aquí le digo 1 y 3, pues evidentemente no son iguales. Aquí lo que estaré estableciendo al ponerle letras, significa dos números, los que sean, pero no son el mismo número. Representan un par de números, uno positivo y otro negativo. ¿Qué se puede decir si al sumarlos dan 0? Si yo sumo 1 con menos 1, me da 0. 35 con menos 35, me da 0. 1300 con menos 1300, me da 0. Aquí falta poner el 0. Por lo tanto, por lo que les explicaba acá, en el saldo de la caja, si yo sumo 2 y le quito 2, pues no se está afectando. Por lo tanto, 2 menos 2 me da 0. Menos 2 más 2 me da 0. Y esa es la característica principal de los números opuestos. Por lo tanto, aquí la respuesta. ¿Qué se puede decir de estos números si decimos que se sume 0? Pues que estos números son opuestos o simétricos. Esa sería la respuesta. En el punto número 4, considera una caja E. Déjenme ver si estamos aquí en la D. Ahora nos está diciendo que consideremos otra caja nueva, que es la caja E. Cuyo saldo, o sea, ya el final, el saldo de esa caja, no lo conocemos. Responde y es lo que se pide. En el inciso A dice, se agregaron dos números, uno positivo y otro negativo. Y el saldo de la caja se benefició. Al decir se benefició, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que el saldo es positivo o negativo? Pues si se benefició, el saldo tiene que ser positivo. Pero dice aquí que el saldo se desconoce. Y se agrega uno positivo y negativo. ¿Cuáles tienen que ser esos números o cómo deben de ser, o esa característica de esos números, cuál debe de ser para que el saldo sea positivo? Pues bien sencillo, ¿no? Que el positivo sea mayor al negativo. Nada más. Si el positivo es mayor que el negativo, el saldo va a ser positivo. Si el negativo es mayor al positivo, el saldo va a ser negativo. Entonces esto responde a esta pregunta y de una vez responde a la que sigue. Porque les preguntan lo mismo, pero ahora con negativo. Se agregaron dos números, uno positivo y otro negativo. Y el saldo de la caja se perjudicó. Si se perjudicó, quiere decir que el saldo fue negativo. ¿Qué características deben tener esos números? Pues que el positivo sea menor al negativo. O bien, que el negativo sea mayor al positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, encuentra tres números. Uno positivo y dos negativos. Para que al agregarlos a la caja, el saldo se beneficie. Si se quiere que se beneficie, quiere decir que el saldo debe ser positivo. Y combinaciones hay muchas. Positivo y negativo. Y voy a agregar aquí nada más uno. Y negativos quieren que agregue dos. Y aquí está muy sencillo. Yo no sé qué números voy a poner. Puedo poner los que yo quiera. Pero tienen que reunir una característica. Al momento de que yo sume este número positivo. Al final, tiene que ser este mayor. Que este número de aquí. Que debe de ser menor. A ver, me equivoqué. Y como les comentaba. Números hay muchos. Por ejemplo, si le pongo aquí 10. Pues aquí le pondría que poner 3 y 4. Para que al final aquí sumen 10. Y aquí sumen 7. O sea, más 10 y menos 7. Por ejemplo. Por ejemplo. Otro ejemplo. Pues a lo mejor aquí pongo. No sé. 5. Pues al final me va a sumar más 5. ¿Qué es lo que tengo que tener aquí? Para que el saldo sea positivo. Pues que esta suma sea menor que 5. Por ejemplo. Menos 1. Y menos 3. Al sumarlos me va a dar aquí. Menos 4. Sigue siendo el 5 mayor. Y el saldo. Sería de 1 positivo. ¿Por qué? Porque le gana por 1. Este más 5. Y el resultado es positivo. Que es lo que me piden aquí. Entonces aquí pueden hacer las combinaciones que quieran. Con los números que quieran. Si quieren poner fracciones. Si quieren poner decimales. Si quieren poner números enteros. Nada más la característica es. Que la suma de los negativos. No sea mayor. Al número positivo que vayan a poner. Entonces aquí podrían. Si quieren poner por ejemplo estos. Digo. No pongan estos. Ustedes inventen su propio ejemplo. Aquí podría poner entonces. Entonces 5. Menos 1. Y menos 3. Y ya. Ya estos son los 3 números. Y se beneficia la caja. Porque el saldo es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estos jóvenes. Es la lección número 5. Como se dieron cuenta. Es una lección pequeña. El objetivo de esta lección. Es básicamente. Que entendieran los conceptos. De número simétrico. Y de valor absoluto. Básicamente era todo. Lo que pide esta lección. Nada más les voy a pedir. Que en su cuaderno. Vamos a poner aquí. Aquí me. A ver. Me arregue. Ahí está. Esto que está aquí. Y esto que está acá. Aquí. Aquí. En el cuaderno de apuntes. ¿Sí? Por favor. Porque son dos conceptos. Muy importantes. Con sus rectas numéricas. Aquí por eso. Se los encerré hasta acá. Porque ustedes. Deben de tener. Muy presentes. Porque. Básicamente. Esta. Esta. Esta lección. Trata de eso. Este. Nada más. Si. Si. La lección. Es una lección. Muy pequeña. No hay mucho. Que contestar. Les contesté. Ya la mayoría. De las cosas. Entonces. Nada más. Les pido de favor. Que me pongan esto. En su cuaderno de apuntes. Si no. Lo hacen. Insisto. Esto es causal. Para baja de puntos. Por eso. Les comento. Que si me doy cuenta. Quien ve. Y quien no ve. Estas lecciones. Estas clases. Grabadas. Porque si la vieron. Pues entonces. Saben que tienen que hacer esto. Y la persona. Que no me lo entrega. Pues quiere decir. Que no la vio. Así de simple. Entonces. Jóvenes. Espero que. Se entienda. Yo me despido. No sin antes. Agradecerles. La atención. A estas lecciones. A los que las han visto. A los que las siguen viendo. Y los que no lo han hecho. Háganlo por favor. Porque no quisiera yo. Ver tragedias al final del trimestre. Cuando les diga. Fulano. Mengano. Y perengano. No vieron las lecciones. Y por lo tanto. Tienen puntos menos. Y están reprobados. Entonces. Véanlas. Les vuelvo a repetir. No es optativo. Es una obligación. Hasta la próxima. Jóvenes. Les vuelvo a repetir. Les vuelvo a repetir. Les vuelvo a repetir.